La clase siguiente. Sí, sí, clase siguiente, ¿no? No hay otra clase siguiente. Ya listo, empezamos. Pregunta número uno. También Pilar. Pilar, me lo mandaba a gustar. Ya listo. ¿Qué término incluye en su concepto al resto? Boxeo, como dijo Harumi muy bien. Lucha. No, boxeo, porque boxeo, a ver, boxeo es una lucha, hijo. Boxeo es una lucha. Boxeo, ¿no? ¿Se me trae igual? No, 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 no. Boxeo. Tengo a deslatero, se te des el caño. Claro. A ver, les explico ya. El boxeo es un término, vamos a decirlo así, general. Ya dentro de... Ah, ya entendí. Claro. El boxeo es un tipo de lucha. Como si fueran sus partes. Exacto. Ese es un poco el... Eso es lo que explicaba en el video, ¿no? Les hice una metáfora, un paralelo conjunto y sus elementos, ¿no? O sea, si has visto el video, puedes entender lo que estoy diciendo. Entonces, aquí me puedo dar cuenta quién ha visto el video. Listo, muy bien. Gracias, Harumi, por haber visto el video. Dos, señale qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto cárcel. A ver, acá, ¿cuál? Crimen y reclusión. Claro, claro. Centro. Crimen y reclusión. Centro no, ¿saben por qué? Porque centro puede significar varias cosas, chicos. Necesariamente un centro puede ser, no necesariamente una cárcel, puede ser también una guardería, por ejemplo, un centro. Puede ser un orfelinato, puede ser un asilo, el centro. Puede ser de repente un, este... Una tienda. Una tienda o un lugar especial. O el centro de Lima, el centro de una ciudad puede ser también. ¿Está bien? Por eso que centro no se consiste. Ah, entendí. Claro, listo. Barrotes tampoco, porque barrotes son fierros, soldados, y barrotes no necesariamente puede haber, por ejemplo, en la cárcel. Ahora tú ves en la calle, vas y ves los barrotes, las rejas que pone en la gente para que no pase, ¿no? Los demás. Pones en tu ventana de seguridad unos barrotes también. Entonces, no necesariamente el barrote está relacionado a la cárcel. De hecho que sí puede haber barrotes. Ahora, las cárceles modernas no utilizan barrotes tampoco. Utilizan planchas de acero como puertas también para que el preso, el recluso, no escape. Antiguamente sí, pues eran rejas, ¿no? Que se podía ver todo, pero ahora ya la malicia del recluso, del delincuente, ya ha pasado límites, ¿no? Entonces, ponerle una reja es casi escaparse de la cárcel, ¿no? Entonces, no es un símbolo ahora de la cárcel. ¿Listo? Entonces, pues, los dos elementos serían crimen y reclusión. Solo uno y cuatro. ¿Listo? Sí, ayer estuvimos esto conversando con los de Gauss también y llegábamos a esta conclusión. ¿Listo, chicos? Muy bien. Voy a guardar esto. Por si acaso, si alguien lo necesita, me avisa. ¿Ya? Señale qué concepto está necesariamente incluido en el concepto de motor. ¿Gasolina? ¿Energía? Energía, chicos. ¿Por qué? El motor es el que transmite... Automóvil y vehículo. A ver, a ver. Les explico. El motor es lo que transmite la energía para que un vehículo, un automóvil se mueva. ¿Ok? El vehículo también... Claro, el vehículo necesita el motor para que puedan movilizarse. Si tú le sacas el motor, el vehículo no sirve. Igualito al automóvil, le sacas el motor, por más que tenga un buen radiador, unas buenas llantas, no se va a mover. A ver, la gasolina necesita el motor para que pueda haber energía. ¿Ok? Y en el transporte, o la energía, en cierta manera, también nos sirve para el transporte, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, está relacionado con... Perdón, con el motor. ¿Listo? Necesariamente incluido. Listo. A ver. Atención acá. Guardamos esto y vamos allá. Vamos a la pregunta número cuatro. ¿Qué opción incluye necesariamente al resto? ¿Cuál? Anual. Navidad, ¿no? Navidad, claro. Navidad. O sea, la Navidad es el nacimiento. Navidad, Navidad. Claro, Navidad, exacto. Sí, Navidad. Listo. La Navidad es el concepto, o mejor dicho, es la fiesta de Jesús. Es una fiesta anual, exacto. Es una celebración, es un nacimiento. ¿De quién? De Jesús, pues. Cinco. ¿Qué término está implicado? Viento, viento. Tornado. 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 Ya, veinti... Viento, claro, el viento. ¿Está bien? ¿Qué término está implicado? O mejor dicho, ¿cuál es la palabra que está en las demás? Ventilación, referido al viento. Anemómetro, mide el viento. El tornado es un viento exagerado. La ventisca es un viento leve. Es un viento más o menos suave, ¿no? Ventisca. ¿Listo? Implicancia. ¿Cuál de estas palabras está implicado en las demás? ¿Qué más? Azar. El azar, claro. El póker, dados, tragamonedas, todo está relacionado con el azar, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Avanzamos acá a ver en la página 63, creo que es. Seguimos acá. Voy a guardar esto porque siempre hay chicos que me piden las respuestas. En la siete, implicancia. ¿Cuál está implicado en los demás? Atención. La base de datos. La base de datos. Información. La base de datos. ¿Libro? ¿Cuál? Información. La base de datos. Información. La carta, el memorándum, base de datos, libros, todos tienen información. Todos estos están metidos acá. Todos tienen información. La carta, escribes una carta, cuentas, informas, lo que hay, ¿no? ¿Listo? El memorándum igual. El memorándum es un recordatorio. Señor profesor, por favor. Se le pide que cumpla sus horas de clase y no se esté saliendo antes de tiempo. Ya, listo. Eso es una información. ¿Listo? Claro, ya listo. Señor profesor, se le pide que a los alumnos los apruebe, dice. También puede ser, ya también. Cuando seas director del Miguel Grau, me avisa. Usted me contrata y aprueba todos tus alumnos. Ya, listo. O no pagaré la necesidad. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Claro, ojo. Todo está relacionado con ojo, ojal, catarata, miopía, ócula. ¿Listo? Muy bien, seguido. Una nueve, profesor. Ya, vamos a ver nueve. Dados, los conceptos, luz y foco. La D. La D. No se puede afirmar. La B, ¿no? Claro, la B no se puede. Son complementarios. Son complementarios, ¿no? ¿Listo? Sí, la B. Claro, la B, ¿no? ¿Cuál, la B? No, no. Acá, no. Espérense, espérense. Acá. La B está bien. No, la A. No, la B está mal. No, les dice, no se puede afirmar. A ver, el primero incluye al segundo. O sea, el primero incluye al segundo. Pero la B. Incluye, incluye. Es al revés, más bien. El foco incluye al segundo. La B, la B. Ambos son complementarios. ¿La B? La C. Dos y tres. La C. Claro, lo está bien. La A. Yo estoy marcando. O mejor dicho, no se puede afirmar. Ay, perdón. Acá estoy mal yo. No se puede afirmar. Pero, o sea, el primero incluye al segundo. Es solo la B, la A2. Está bien. No, no. Está bien esto. Yo estoy mal dando la información mal. Al revés. Ay, a ver, atención acá. El primero incluye al segundo. Pero si no hay luz, no préndeme, profe. Claro. Pues espérense. Escuchen, escuchen, escuchen. La luz, ya. A ver. El primero incluye al foco. Dentro de la luz, encontramos diferentes artefactos que están relacionados a la luz. El foco, el sol, el florecente, una vela, una lámpara, una linterna. Entonces, el primero ya incluye. O sea, este sí. Pero lo que te están pidiendo es lo que no incluye. El segundo, el foco no incluye a la luz. ¿Está bien? Por eso estoy diciendo. ¿Ambos son complementarios? No. La luz es general y el foco es un elemento de la luz. ¿Ok? Solo la dos. Claro. Entonces, solamente las dos y la tres. ¿Ya? La letra C. ¿Listo? Muy bien. Seguimos acá. Número, número 10. ¿El concepto triunfo incluye trofeo? A ver. No. No, no. Claro, no. Porque puede ser un triunfo, pero te puedes ganar un diploma, un premio mayor, un dinero, algo. El concepto lúdico incluye el término juego. Esto sí. No. O sea, lo lúdico ya incluye el término juego. O sea, lúdico es más general que el juego. El juego puede ser un juego de repente de mesa, un juego de repente de patio, un juego al aire libre, un juego, infinidad de juegos. ¿Listo? Esto en lo lúdico es más general, es un término. ¿Listo? Lo otro. El concepto yermo puede incluir al fértil. Ya. Escucha acá. Sí. No. Yermo. Sí, 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 es cierto esto. Yermo es infértil. Es algo infértil. Ya, pero mira, mira, mira. Infértil es antónimo de fértil. Pero mira, lee bien el concepto y dice, puede incluir. ¿Qué significa? Que tú haces tu relación de todo lo que es fértil. Fértil, pones ahí este abundante. Puedes poner de repente ahí este sinónimos de fértil. ¿Ya? Y dentro de esas palabras, tú las puedes incluir como una palabra que está relacionada a la fertilidad, el yermo. O sea, una palabra antónima que puede estar considerado dentro también de lo fertilizado. O sea, al hablar de fértil y al hablar de yermo, ambas palabras, a pesar que son antónimas, te están haciendo referencia, te están haciendo referencia a un término que es la fertilidad. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, les digo, esta tierra está yerma, esta tierra está yerma, esta tierra está seca. Tú vas a entender, ya gracias a tus clases de razonamiento verbal con el profesor Oscar Bernaschea, vas a entender de que yermo es infértil, pues. Entonces, cuando te estoy diciendo, esta tierra es infértil, tú automáticamente vas a relacionar. Dices, ah, ya, yermo es infértil. O sea, que no puede producir nada. Entonces, inconscientemente, el yermo se está relacionando con la palabra fértil. ¿Ok? ¿Listo? Y además, acá te está diciendo que puede incluir. Fíjate en el concepto de arriba. Lúdico incluye al término. O sea, ya te está afirmando. En el término, en el segundo, el tercer enunciado, perdón, te están dando una posibilidad. Te están dando una, de repente, una, ¿cuál es la palabra? Ya se me fue. Una, sí, una posibilidad es la palabra. ¿Listo? Entonces, pues, puede incluir al de fértil. O sea, fértil es todo lo que tú sabes, ya, abundante, que da mucho, mucho fruto. ¿Listo? Y el yermo, en cierta manera, es infértil. Es antónimo, pero puede estar, puede incluirse también dentro. ¿Listo? Por lo tanto, en este ejercicio, en este ejercicio sería la letra D. ¿Listo? Son ciertas, ya, D, la 2 y 3. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta este detalle, ya. ¿Listo? Vamos acá, sí, entra la letra, la pregunta número 11. ¿Cuál sería? Implica la palabra. Vida. No, biodiversidad. Implica lo demás. Biodiversidad implica vida. Biodiversidad implica vitaminas, porque la vitamina es parte también de la biodiversidad. Hay vitaminas, proteínas, carbohidratos, hay de todo. Nacimiento es biodiversidad. Vivíparo es parte de la biodiversidad. ¿Listo? Entonces, es la biodiversidad de la palabra que encierra a las demás. Otro. 12. Palabra que encierra también a la lengua. Jerga. ¿Cuál sería? Jerga o lenguaje. Lenguaje, ¿no? Lenguaje. Claro, el lenguaje es el idioma. La lingüística es el estudio de la lengua. La literatura es hacer arte, el lenguaje. La jerga es un vicio del lenguaje. ¿Está bien? Entonces, todos están relacionados con el lenguaje. 13. ¿Cuál es acá? Señale el concepto incluido en neurosis. ¿Cuál sería, chicos? Patología, demencia. Ya. Patología. Psicosis, mente. Y mente, ¿no? Mente. 3, 5. 1, 3, 4 y 5, ¿no? 1, 3, 4 y claro, la E. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los cuatro, los cuatro están relacionados, pues, a neurosis, ¿no? Neurosis es una enfermedad mental, una enfermedad psicológica, ¿no? Entonces, pues, patología es una enfermedad. De hecho, demencia es una enfermedad también neurótica. Psicosis es otra enfermedad. Y la neurosis afecta a la mente. ¿Listo? Entonces, ahí no hay ningún problema. Listo. Avanzamos acá, chicos. 14. ¿Qué se puede afirmar correctamente acerca de los siguientes conceptos? ¿Ya? ¿Qué se puede afirmar, ah? ¿Listo? ¿Qué se puede afirmar ahí? ¿Listo? ¿El concepto de coraza incluye el concepto de protección? Cierto, sí. Coraza es, incluye a la protección. Coraza es una protección. Los conceptos coraza y caparazón aluden a objetos parcialmente similares, pero se usan en contextos diferentes también. También. La coraza es un armamento de un animal, del ser humano también un escudo. Y la caparazón, en cierta manera, también son similares parcialmente, pero se utilizan en diferentes contextos, ¿no? ¿Listo? Cuatro. Tres, perdón. El concepto de coraza puede resultar alternativo al de caparazón en ciertos contextos, claro. Puede ser, puede ser esto de acá, puede resultar, acuérdense acá, puede resultar alternativo al de caparazón. Coraza y caparazón pueden resultar parecidos, pueden resultar alternativos. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuáles son? La E, ¿no? Uno, dos y tres, todas, ¿no? Todas son conceptos correctos. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. El quince, ¿qué trata el quince? A ver, disculpen, vamos a ver acá. Ya, vamos a ver acá el quince. ¿Cuál es el implicancia también, no? ¿Cuál es la palabra que implica? Metódico, metódico. Metódico, ¿no? Claro, metódico. Metódico. Todo está relacionado al orden, ¿no? Estematizado, el ordenado, el programado, el quincecalado, todo está relacionado al metódico. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo. Dieciséis. Pupila. Pupila, yema, blanco, centro, delantero, centro. ¿Cuál es el...? Pupila. ¿Seguro que es pupila? No, sería... Centro, delantero. Centro, delantero. Sería centro, ¿saben por qué? La pupila es el centro del ojo. La yema es el centro del huevo. El blanco, en cierta manera, es el centro de todos los colores. O sea, es un color neutro que va al medio, ¿no? O sea, del blanco aparecen todos los colores, ¿no? En cierta manera, ¿no? Es el centro, o sea, es un color neutral. De ahí salen todos los colores. Colores fuertes, colores pálidos, colores cálidos, colores... Este... Todos los colores. Y el centro delantero es el jugador que va al centro. O sea, no al centro de la cancha, pero sí va al centro de la parte delantera, ¿no? O sea, del ataque va al medio, ¿no? Es el famoso nueve que le llamamos nosotros, ¿no? El nueve, el nueve. Y te hace un gol seguro, ¿eh? Claro. ¿Listo? Muy bien. Guardamos esto. Ya, antes de pasar a la evaluación, hay una preguntita acá que tengan mucho cuidado, que no tiene respuesta. ¿Dónde está? Allá. O sea, aquí, el concepto sí le incluye necesariamente a... Este de acá no hay respuesta, ¿eh? Tiene. No, falta, no, no tiene, no tiene. Este no hay alternativa. No, no tiene, no tiene. Sí, sí. Ha faltado las palabras acá, no sé qué ha pasado. ¿Listo? Por si acaso, están avisados. ¿Listo? Muy bien, chicos. A continuación, entonces, les voy a dejar de la pregunta número 64. Ya, les voy a dejar este, les voy a dejar este, la, les voy a dejar la plataforma para que ustedes puedan, este, puedan ir desarrollándolo. ¿Listo? Voy a copiar un ratito a ver dónde está, aquí está. ¿Cómo? ¿Nos deja el enlace o cómo? Claro, ahorita les dejo el enlace, ahorita les mando el enlace. ¿Pueser, no dice 65? ¿64? No, 65 no creo, hija. A ver. Ah, sí, perdón. ¿Era el 65? Sí, sí, sí. Eso dice en el video. Ya, 65, disculpen. Sí, 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 me equivoqué. 65, dijo, profe, en el video, no se equivoque. Ya, está bien, está bien, tranquilo, chicos, no se preocupen porque ya el examen ya está hecho. A ver si hemos visto el video. Me equivoqué, ya. Ya, a ver, un ratito, un ratito, chicos, ¿dónde estoy? Tercero, aquí estoy. Ya, eh, oye, no puedo copiar, ¿qué pasó acá? A ver, a ver, ahí está. A ver, vamos a ver, ya. Listo. A ver, vamos a ver a todos en la reunión. Listo. A ver. Ahí está. Les estoy mandando, les acabo de mandar la plataforma. Ya, por favor, ábranlo y... ¿Para ahorita? Sí, sí, ahorita, de una vez, ahorita. Cinco minutitos dura esa práctica. Cinco preguntitas. Si has hecho la página sesenta y cinco, lo vas a poder hacer. Listo. Y si no, tendrás que champear, pues. No hay de otra. Un cafecito, un cafecito y nos vamos a casa. Un cafecito y nos vamos a hacer. ¿Qué significa daga? Daga Daga es cuchillo curvo, hijo Ahí estamos observando que podemos utilizar las terminaciones de diferentes formas para cada sustantivo de acuerdo como también con unidad con un sistema que tenemos que tratar ¡Ven, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ponen! ¡No, ponen! ¡No, ponen! Profe, ¿qué butaca? ¿Butaca? Butaca es el asiento donde te ubicas en el cine, en el teatro. Pasa el estadio, la butaca. Listo. Listo, Diego. Listo, Kimberly. Gracias. Pueden retirarse si desean. Ya se retiraron, pero no. En que termina, se retira. Chao, profe. Buenas tardes. Ya, chao, hijo. Cuatro minutos y cierro la plataforma, chicos. Apúrense. Harumi, ¿qué pasa, hija? Dale, dale. Busca, busca. ¿Tienes la...? No, está que me pide la cuenta. No estaba en eso de... Ah, en el Google. Pura, pura, este, Harumi. ¿Ya le llegó? Sí, ya está. Listo, Benjamín. Diego, Kimberly. Ya, profe. Buenas tardes. Ya, hijo. Buenas tardes. Chao. Nos vemos el viernes. Ya, profe. Igualmente... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tres minutos, jóvenes. Profelen bien. Edgar. Edgar. Sí, ya llegó. Edgar, ¿no? Sí, sí. Listo, ya está, hijo. Ya, buenas tardes, profesor. Chao, hijito. Nos vemos el viernes. Chao. Profesor, ya le envié, ya le llegó. Evelyn, sí. Ya le envié también. Listo. Harumi, ya me llegó. ¿Puedo retirarme? Sí, si deseas, hija. Ya. Chao, el viernes nos vemos. Chao, ahí está el viernes. Ya me puede salir, ¿cierto? Sí, hija, no hay problema. Profesor, le envié. Sí. Profesor, ¿cuál es? Fax. Fax. Fax es un equipo antiguo que se utilizaba para chatear, pero ponías, tú escribías a mano en una hojita y el fax copiaba y la copia salía en otro fax ubicado en otro lugar. Era como el chat, pero con papel. Es antiguo, ya no existe. Ya, Lucero, voy a revisar un ratito. Ya está, Lucero, ya llegó. Rezo también llegó. Gracias, profesor. Chao, viejita. Chao, nos vemos el viernes. ¿Quién? Ya le espere, profesor. A ver, mi lady, mi lady, mi lady. Ah, Sharon, mi lady, ¿no? Sí. Ya, sí llegó. Ya está. Ya, profesor, chao. Listo, ya, hijita. Chicos, apúrense porque se va a cortar. Jorge, ya le llegó. Menos de un minuto. Jorge, ya le llegó. Tomás, sí. Tomás, Adriano, Diego, Fabio, ya llegaron. ¿Lo puedo retirar? Sí, 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 sí. Ya, retírense nomás. Se corta y automáticamente también corto la formulario. Apúrense, chicos, apúrense. Ya la envié. Ya, Nayeli. A ver, vamos a ver. Nayeli. Profe, ya la envié ya. Sí, Nayeli. Nayeli, Tiago, Fabio. Listo. Chao, profe. Chao, hijito, chao. Se va a cortar. Tres, dos, uno. Chomo. Chomo.